Otra pantomima más, una puesta en escena, cada pelota que toca un jugador es una cosa barra, es una novela de Corín Tellado eso, va quedándose con la pelota al medio mucho gasto en pantomima están, en la pelota queda y domina, lleva, atropelló, ganó pega el esquetino, engancha por la izquierda, aparece Pereira, tiró el arco, gol ¡Gooooool! Gol de Fénix, apareció Pereira, el Nacho por el costado izquierdo, una jugada que arrancó en pantomima para Sudamérica, fingiendo una falta, la cambiaron de derecha a izquierda y quedó solo, solo por el costado, zurdo del campo de juego, el Nacho Pereira para poner a los 18 minutos de juego de este, de este primer tiempo, la apertura en el marcador atacaba Sudamérica, gol de Fénix No deja de ser sorpresa, porque el equipo de Fénix todavía no había atacado en el partido un descuido del equipo Busón, un pase profundo, una muy buena definición con palo cambiado exquisito, remate de zurda de Pereira, lo dejó en cuclillas al arquero de Sudamérica abre la cuenta el equipo de Capurro Buscan la pelota en área propia ahora, los futbolistas de ese, de... me parece de Fénix buscando el control, hay una marcación hombre contra hombre nadie suelto, nadie suelto, todos con tensiones, marcando al hombre tras la jugada de pelota quieta, nadie está suelto ahí queda solamente el futbolista Rodríguez, parado el primer palo pelota que viene al área, buscan todos, cabezazo de Guillermo Rodríguez sale el golero, tiró, puede venir, gol, gol... gol de la IASA Santiago Echevarne lo dejaron solo a Guillermo Rodríguez la pelota le pegó en la cabeza y pasa por encima de un zaguero y entre el zaguero y el golero aparece Santiago Echevarne a los 29 minutos de juego de este primer tiempo pone el empate con puntín de pierna derecha lejos del golero Casanova y la pelota en el trampero y empata la IASA 1 a 1 se durmió la defensa de Fénix, lenta reacción dos jugadores de Sudamérica van por el balón no sé si no le pegan la mano a uno me queda mucho la duda si el propio Echevarne que es el que aprovecha la jugada no se lleva la pelota con la mano ahí estamos observando la jugada para mí da en la mano pero bueno, termina definiendo porque no reaccionó la defensa de Fénix la pelota quedó bollando y de puntín empata el partido lo merecía Sudamérica se hace justicia